Ha llegado el momento de la última carrera del año, de cerrar el campeonato de TC. El campeón, usted ya sabe, ya está definido, es Juan María Traverso, que quizás pueda llegar a ganar esta carrera. Está pasando frente a donde está la hinchada, a ver si podemos tomar con alguna otra cámara, porque está pasando justo frente a donde está la hinchada de Chevrolet, que evidentemente ha dicho presente, hasta ahí la gente que se ha ingresado, mire ahí están, ahí están los muchachos esperando el paso del flaco, el público, que en este caso, mire con qué, de qué manera, la gente de Cienfuegos también está dando el espectáculo en esta competencia con los fuegos artificiales, como en el caso del Mille, no se ve tanto en la oportunidad de esta carrera. Y ahí, ahí quién está, Patita Minervino, mirá. El campeón y el subcampeón de TC ya definido. Patita Minervino, que también paró allí, está volviendo a su automóvil, la gente que se vuelve loca, que ahora va a ser, le den un beso al auto, a la diabla. Ahí van los muchachos, hay mucha gente que con este tema ha ingresado al circuito y que no está muy segura. El público que vuelve a la tribuna, ahí va el flaco Traverso con la bandera de Chevrolet, girando en el escenario en la búsqueda del punto de partida. Vamos a la largada, sí, señor. ¿Cómo, Aventín? ¿Qué te hace recordar ver estas tribunas? Bueno, están con la gente de Chevrolet, pero vos has paseado campeonatos acá. Se te mueve el piso realmente, es fantástico ver la alegría de la gente, todo en orden, festejando este campeonato, lo de Chevrolet me parece bárbaro, y que el año que viene tengamos una pelea feroz, pero linda en la pista por los primeros puestos como ha pasado este año. ¿Vos no corres? No sé, tengo un par de ofrecimientos. Tendrían que darse un montón de cosas, pero no quiero decir que no. ¿Quién gana la carrera? Es difícil, ¿eh? Dale, jugate, Puma. No, hay varios candidatos, Traverso, Minervino, el Gurí Martínez, va a andar muy bien Lalo Ramos, hay otro Ford que puede andar muy bien, depende de los chasis, pero los motores, por ejemplo, el de Acuña va muy bien también. Gracias, Puma, ¿eh? Hasta luego, un buen abrazo para todos. Oscar Aventín. Muy bien, de acuerdo, ahí van llegando los muchachos aquí, al punto de partida, a donde no hay presencia es en la tribuna de Ford, ¿eh? A donde está pasando justamente, donde veíamos la imagen, allí habitualmente esta de Chevrolet está repleta. La gente de Ford, que perdió el campeonato este año, evidentemente no ha estado presente en la cantidad de otras oportunidades, pero los años, todos los años se va renovando la posibilidad. A estos muchachos, yo no sé cómo van a ser para sacarlos desde allí, porque están enloquecidos, pero están en un lugar muy peligroso, peligroso, ¿eh? Porque dentro de un ratito los autos van a andar y muy rápido por ese lugar. Todo se va preparando en la grilla de partida. Vamos a ir justamente allí, porque seguramente Andrés estará muy cerca del lugar donde van avanzando todos los automóviles en la búsqueda de ubicarse de acuerdo a lo que realizaron en las pruebas, o mejor dicho, en las series que se desarrollaron en el día de hoy. ¡Vamos! Bueno, preséntese en sociedad para que la gente de Canal 3 se lo conozca. Oscar Barralía, gerente de venta de General Motors Argentina. ¿A qué le parece el marco, la hinchada de Chevrolet, lo que significa este cierre de campeonato? Espectacular y sobre todo hoy que tenemos la presencia del presidente de General Motors Argentina, el señor Beis Hidrosos. ¿Me va a entender? ¿Qué opina de la gente, de la calidez del público y de la hinchada, de los fanáticos de Chevrolet? Estoy sumamente bien impresionado. Yo tengo apenas cuatro meses aquí en el país y estoy muy entusiasmado por la presencia de toda la gente aquí, los fanáticos de Chevrolet. Y por supuesto, por los equipos mismos de Chevrolet. ¿Usted esperaba ver esto? Sí, bueno, no esperaba tanto entusiasmo. Estoy con mucho placer aquí, muy contento. Bueno, que disfrute de la carrera, ¿eh? Gracias, señor. Un placer. Gracias. Chao, encantado. Bueno, la gente de Chevrolet, de General Motors, de Argentina, disfrutando como un espectador más este espectáculo multicolor. Impresionante en las tribunas. Así es, efectivamente. Y claro, es lógico cómo no iba a estar la gente de General Motors presente en el lugar donde se festeja prácticamente el campeonato de la marca y donde aquí no le quepa ninguna duda, y para todos los hinchas de Ford que nos están escuchando, ninguna duda que van a tratar los muchachos de arruinarle la fiesta a los hinchas de Chevrolet y van a seguramente ver una carrera espectacular. Habrá que pensar también en el año próximo en todo lo que se puede hacer en el aspecto reglamento. Esto ya se ha pensado, en principio, en algún pequeño cambio, por ejemplo, en dar medio punto más para el Ford para que pueda equipararse un poquitito en la velocidad final. Usted vio en algunos momentos que evidentemente en la aceleración los Chevrolet se le escapan mucho a los Ford, que tienen que hacer un gran esfuerzo y con esto creo que va a ser el año que viene realmente sensacional. Vamos, Andrés. Esto es ideal, González Rocco. Clavito, ¿de quién fue la idea de tener la carpa esta? De Oca, de la gente de Oca que la hizo y la trajo. ¿Se puede hablar con el flaco? Juan, le ganaste a todos con este tema de la carpita acá, ¿eh? ¿Con qué? Con la carpa esta, con la lona. Ah, ¿viste? Va a venir más gente, va a ser peor. Y bueno, de alguna manera de no que se caliente el auto mientras está parado acá. Bueno, Juan, está a punto de terminar un año que fue durísimo pero espectacular para vos. ¿Lo vas a terminar ganando? Mirá, estamos complicados, tenemos mucho peso en el auto. Después de la cuarta, quinta vuelta el auto empieza a sentir o las gomas empiezan a sentir. Y hay una diferencia, ¿no es cierto? Pero está bien, tenemos para pelear. ¿Salís a tantear en las primeras vueltas y después definís como... según el trámite de la carrera? Sí, vamos a ver. Yo creo que vienen apurados, hay muchos que quieren ganar hoy, no tienen más compromiso, así que van a salir a todo o nada, ¿no? Y la carrera tiene 21 vueltas, así que vamos a ver. Chao, Juan, felicitaciones por el campeonato y suerte. Gracias, qué cara alegre tenés, ¿eh? Contentísimo. Bueno, Juan María Traverso, está bárbaro este tema de la carpita, realmente. Ahora lo van a imitar varios. Bueno, pero lo que vos no te acordás, Andrés, es que ya se utilizó en alguna oportunidad el Pato Morresi en una oportunidad con su patrocinante. Tenía justamente colocada también una carpita en la largada. Así que no es la primera vez, ¿eh? Viene bárbaro, pero realmente una medida barata. Cachi Caracini, contame qué sentís al ver estas tribunas, al ver este clima, este calor. Vos estás acostumbrado más al TC 2000, y hace poquito que estás acá en el TC. Sí, sí, realmente asombra esto, realmente asombra. ¿Y qué es lo que más te impresiona? Perdón. ¿Qué es lo que más te impresiona? El público, el calor que tiene la gente, cómo vive lo general de la situación, ¿no? Cómo vive la carrera, pero la vive desde mucho antes. ¿Te animarías a correr en TC? Por supuesto. ¿Correrías? Si te dan un auto, ¿vas? No, no, hoy no. Hoy ya realmente estoy en otra posición, en el sentido de que estoy trabajando en otra cosa, o sea, no sería coherente. Chau, Cachi. Ok. Cachi Scarazzini. Muy bien. De acuerdo, Cachi. Recordemos que fue un piloto importante dentro de la fórmula, fundamentalmente en la fórmula 2, que luego se transformó en la fórmula 3 sudamericana. Un tipo de punta, sin lugar a ninguna duda. Vamos a ver, en un momento más la alargada de la carrera. Están llegando los últimos autos. Hace un instante veíamos el Lamborghini, con el que nos dimos el gusto de manejarlo un poquitito. En el comienzo de esta transmisión, nos pegamos una vueltita muy corta, pero por lo menos una vueltita, un auto espectacular. Sí. Vamos a la alargada otra vez. Adelante. Emilio, todo en orden, todo listo, todo preparado. Todo listo, todo preparado para ver si podemos hacer una buena final. Y bueno, ojalá tengamos la suerte de poder hacer un regalo a la gente de G3, de Molicote, de G3, 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 de G3. Todo ese grupo humano que trabaja tanto en nuestro auto y que nos da la posibilidad de tener el auto hoy acá en las primeras filas, una vez más. También te saludó muy calurosamente la hinchada a vos, Emilio, ¿eh? No solamente al flaco. Sí, sí, realmente a todos ellos les quiero agradecer también todo esto, lo que nos han venido a acompañar hoy. Bueno, los que están mirando por televisión, sabemos que muchísima la gente. Bueno, a todos ellos un agradecimiento muy grande, igual que a todo el equipo y a todas las empresas. Emilio Satriano. Bueno, y hemos entrevistado a dos que están ubicados en la segunda fila de largada. Porque tanto el flaco Traverso como Emilio Satriano están en la segunda fila. Los que largan adelante son Garrido y Minervino. Sigue. Todo bien, todo bien, Andrés. ¿Picas en punta vos o esperás a ver qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Carlos Garrido. Muy bien, ahí está Garrido. Y junto con Garrido insistimos. Patita Minervino que está largando. A ver, a ver, dale con Patita. La última del año. Llegamos a la última. ¿Ganás en el pique? No va a ser nada fácil, pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Cómo está el auto? ¿Cómo estás vos? Está bien, está todo bárbaro. Y bueno, esperemos hacer una buena carrera. Luis Minervino. Muy bien, ahí está el saludo también de Patita Minervino. Todo listo en el lugar de partida para que comience esta prueba, para que se inicie esta nueva prueba de TC. La última del año. Atención, que van a comenzar a desandar el camino con el pescar. Ya comenzaron a andar. Ya en un momento más, usted va a tener iniciándose el cierre del año. La última carrera de un año espectacular del TC. Y vamos inmediatamente al ordenamiento de partida. En la primera fila, entonces, el que ganó la serie más rápida, Luis Patita Minervino, junto a Carlos Garrido. La segunda fila para Juan María Traverso y Emilio Satriano. Hasta ahí, los cuatro Chevrolet. La tercera fila para el Gurí Martínez y Lalo Ramos, los dos Ford. En la cuarta van a alargar Cocho López y Titurreta Vizcaya. En la quinta alargará Fabiana Acuña y el Bocha Ciantini. La sexta fila será para Del Barrio y Cinelli. En la séptima va a alargar Armando Sicale junto a Luis Hernández. En la octava largará Luis Rubén Di Palma y el Pato Espinela. En la novena fila, Walter Alifraco y Héctor Pachalat. La décima línea será para René Zanata y José Luis Paulucci. La fila número 11 para Fabián Hermoso y Oscar Fineschi. En la fila 12 largarán Tito del Conte y el Tolodumic. En la fila 13 va a alargar Hugo Olmi junto a Juan Carlos Nesprías. En la fila 14 largará Tito Besone junto a Rubén Muñiz Hijo. En la fila 15 largará Nelson Oñatibia y Marquitos Di Palma. En la fila 16 va a alargar Eduardo Marcos y José Luis Fernández. La fila 17 para José Luis Gómez y Luisito Miraldi. En la fila 18, el Tano Veraldi y Hugo Rodríguez. La fila 19 para García Bayón y Arturo Costa. En la fila 20 largará Cian Caglini y Guarnacchia. La fila 21 para Hugo Coutini y Mario Bortot. La fila 22 para Juan Bobone, Omar Abasiano. Y en la fila 23, Eduardo Nicotra. Quedan como suplentes Julio Quintana y Roberto Videle. Muy bien, ahí tenemos a los autos avanzando ya. Viene Patita Minervino como queriendo decir. Yo me voy a ir adelante. Garrido haciendo el zigzag también. Allí viene Emilio Satriano. Todos los muchachos tranquilitos por ahora. Imagínense usted lo que va a hacer dentro de un ratito. Cuando pasen la próxima vez por este mismo lugar. A fondo. ¿Sabe a cuánto llegan a este lugar? ¿A cuánto llegaba Garrido ayer a este lugar? A 256 kilómetros de velocidad. Antes de la frenada para esta curva. Sí, señor. 256 kilómetros saliendo del Curbón Saloto. A la llegada y al frenaje de esta curva en la que están doblando los autos en este momento. Espectacular lo que andan los motores. Mire, mire este Cadillac. Impresionante. No corre, ¿no? En ese auto llegó Traverso en la fiesta de Ramallo. Cuando hicieron el festejo. Ahí va... Bueno. Ahí va hacia el sector interno de la pista. Está bárbaro. Impecable. Bueno, magnífico. Ahí están los autos ya transitando. Ahí viene. Mire qué lindo que está el Cadillac. Dice que es de Valentini. La gente de Seca que se está dando el lujo de indicar al público que se aparte, por favor, desde ese lugar justamente. Hay mucha gente que se ha introducido a la pista. Una lástima. Gente que se ha metido seguramente. Mire lo que es este auto. Mire lo que es este Lamborghini. Impresionante. Le digo que manejarlo es un verdadero placer. Sí, dale. Dale, Andrés. Confirimos que dan otra vuelta más previa. Dos vueltas previas por el tema del público. Bueno, de acuerdo. Otra vuelta entonces más. Siempre con el pescar. Ahí está. Hasta el propio de Ambrosi, el presidente de la categoría, haciendo la indicación de que deberán apartarse, irse hacia atrás, porque evidentemente se está en un lugar realmente peligroso. La gente que por momentos es incontrolable, que se ha mandado sobre el sector de la parte interna del circuito y allí se complica. Sí, dale. El problema es en el sector de la S del Ciervo, porque se ha roto el alambrado y la gente ha ingresado de la tribuna hacia la parte interna. Por eso están trabajando auxiliares y oficiales de seguridad de la CTC en ese tema. Bueno, de acuerdo. Ahí vienen los autos. Aceleraban los muchachos como para largar. Aceleraron bastante sobre la recta principal, pero la cosa no se larga. Mire cómo se enjuntaron allá. ¿Qué pasó? No se pongan locos. Se pusieron locos muchos de atrás. Le dije que habían acelerado. Muchos aceleraron creyendo que se había largado. Empezaron a pasarse, pero la cosa no se largó. Y entonces ahora tenemos la posibilidad de ver nuevamente la alargada, entonces, sí definitiva. Van a dar esta vuelta. Van a girar nuevamente lentamente en el circuito. Y luego sí, seguramente y con mayor seguridad en esta zona, tendremos la posibilidad del inicio de la carrera. Yo le comentaba antes, le decía, que el año próximo, con todo lo que ha ofrecido el test este año, con las figuras que han participado durante 1995, que han peleado, que han hecho espectáculos realmente bárbaros, y sumándose los hombres que han intentado por lo menos correr en esta carrera, que tuvieron distintos inconvenientes, que no pudieron andar demasiado bien, pero que sabemos que son candidatos a pelear por las primeras posiciones y que vienen con buenos equipos, creo que tendremos un año brillante para el TC. Arrancando el 18 de febrero en Santa Teresita, en un circuito semipermanente, habrá dos solamente el año próximo, ese y el de Bolívar. Luego todos serán autódromos para probablemente también inaugurar durante el año algún circuito, algún autódromo nuevo, como puede ser el de La Plata, como puede ser quizás el de Tandil. Y también hay que tener en cuenta las bases aéreas, como la que se utilizó este año, quizás en Punta Indio, hay que ver si está terminado el circuito de La Plata, y también la nueva posibilidad de ir a correr a la base aérea de Paraná. Muy bien, distintas alternativas para el TC, insisto, en un año que está terminando y que fue realmente muy bueno, y en un próximo año que se presenta de mil maravillas, o a las mil maravillas. Vienen los autos otra vez, todavía lentamente, ya si hubiera sido todo normal, si la gente se hubiera comportado, si no hubiera estado en lugares algo peligrosos, esta carrera se hubiera alargado. Tenemos una vuelta más, mire, este bichito tranquilo, allí en el agua, como si estuviera en otro lado, como si no estuviera aquí, en este lago, que dentro de poco se va a transformar en una zona de circuitos, probablemente de autocross, de motocross, y de distintas alternativas para el automovilismo y el motociclismo, aquí en el autódromo Oscar Alfredo Galvez. Porque para eso, justamente, se está trabajando en esa zona, en un lago que no dio mucho rédito, que prácticamente no sirvió para nada, y entonces se está produciendo en poco tiempo más esta modificación. Vemos que está haciendo pescar también la Lamborghini Diablo, cerrando todo el pelotón de autos, que ya está transitando por la recta opuesta que van a ir a la horquilla, y que ahora sí, esperemos que ordenadamente puedan largar, porque son muchos los autos para llegar juntitos a la S del Ciervo. Muy bien, hay algo de suciedad antes de la entrada a la horquilla. Si vamos un poquito para atrás, en lo posible, con esta cámara, Chocho, allí vemos que en la grilla, en la fila, allí nos vamos un poquitito más adentro, y vamos a encontrar que... allí, allí, allí. Un poquito, ahora si acercamos... Bueno, ahí teníamos en la bajada del tobogán, que se utilizó en las otras categorías, está bastante sucio, y ensució también el circuito que va a correr el TC, pero, por supuesto, lo toma en la recta, aunque sí, en la zona de frenaje para la última curva, para la zona de la horquilla. Ya vienen los autos, se va a alargar ahora sí la carrera, esperemos que esto es todo en condiciones, va a comenzar la última final del año, ahí está, se va a alargar la carrera, atención, va a comenzar la prueba, alargaron, vamos a ver de quién es la punta, allí vienen las máquinas, van a doblar hacia la derecha, ahí están girando todos los autos, viene el grupo de atrás, a ver si dobla normalmente, no hay problema, se acomodan todos, y ahora, ahora le decimos que Patita Minervino es el puntero de la carrera, que Garrido es segundo, que el flaco Traverso es tercero, que intenta meterse Satriano para ganarle al flaco, que viene luego Lalo Ramos, ahí están doblando en el Curbón Saloto, en esta primera parte de la carrera, luego viene el Guni Martínez, ahí están por salir, por primera vez en carrera de esta zona, se escapó un poquito Minervino del resto, ahí vienen, salen todo este grupo de adelante, que se escapó mucho de los demás, ahí vienen, mire qué fila india, impresionante, en el comienzo de la carrera, viene Minervino un poquito escapado del resto, vamos a ver si pueden hacer algo por escaparse, y también acercarse al puntero, ahí viene la frenada, y Garrido que quiere acercarse un poco, y el flaco Traverso que viene pegado, y ahí está Satriano, y ahí va el primer Ford, que es la máquina de Lalo Ramos, Daniel. Así es, y por ahora están todos tal cual como largaron Patita Minervino adelante, que se trata de escapar, de llevarse la tercera victoria aquí en el Autódromo de Buenos Aires, del 95, ahí va Carlos Garrido, se mete por adentro, Satriano con el flaco, se van a tocar, se van a rozar, se rozaron, le ganó la posición Emilio Satriano al flaco. Y ahí va saliendo el flaco, coleando el auto, tocando la parte externa, ya está Lalo Ramos detrás del flaco, le peleó Emilio Satriano el lugar, y ahí nomás, se lo ganó casi tocándose, o tocándose los autos, quiere ir por afuera Lalo Ramos, para pasarlo al flaco Traverso, vamos a ver, ahí están doblando el flaco que mantiene la posición, y Lalo que mantiene también su lugar, viene pegadito detrás, el auto del Gurí Martínez, ahí el Gurí, el Gurí por arriba del piano, por arriba del piano, quiere volver, quiere seguir acelerando Cocho López, que se puso adelante, lo pudo pasar en esa maniobra del Gurí Martínez. Así es, se le descontroló el auto al Gurí Martínez, y aprovechó Cocho López, mientras se escapa en la punta Patita, mira Ervino, con la pelea de los de atrás, ahí lo vemos a Patita, la Diabla que acelera, y ahí va Carlitos Garrido, Emilio Satriano, el flaco Traverso, Lalo Ramos, con Cocho López, el Gurí Martínez y Tito Urreta Vizcaya. Dale. Eduardo Nicotra está detenido en boxes. De acuerdo, una lástima para el Gordobés, que se detenga tan rápido en el comienzo de la carrera, cuando ahí viene, se quiere venir hacia adelante, Satriano, viene pegadito al auto de Garrido, vamos a ver, no intenta nada por ahora, están en la chicana de Ascari, ahí viene el flaco que bloquea un poquito, porque se quiere venir hacia adelante, y está Lalo Ramos delante de Cocho López, ahí viene todo este grupito, que viene peleando como el de atrás también, ahí está Sanata insertado, dentro de ese grupo, se viene Satriano, se viene Satriano, Satriano que va a intentar, que no puede todavía, porque Garrido cuida bien la cuerda, y mantiene el segundo lugar, Daniel. Van a cumplir la segunda vuelta, cuando Cocho López lo intenta, Lalo Ramos, el Gurí Martínez que se quiere meter, Urreta Vizcaya que lo supera, a Fabiana Cuña, a Mina Arvino, sigue primero, cumple la segunda vuelta, en este momento Garrido está segundo, tercero está Satriano, cuarto, el auto de Juan María Traverso, quinto, Lalo Ramos. Así vienen, como usted veía, en esta fila india, cuando se cumplieron dos vueltas de carrera, recién está comenzando, Fabián Hermoso que se mete por adentro, que le gana Fabi, a la máquina de René Zanatta, en la entrada a la S, y ahí vienen los punteros, siempre la intención, siempre la intentona, de Emilio Satriano, de querer pasarlo, a quien va delante de él, a quien está segundo, al de Mar del Plata, Carlos Garrido, y me parece que se le acercaron ahora, al puntero de la carrera, Daniel. Se le acercaron bastante, pero todavía tiene algo de diferencia, como para jugar, Patita Minervino, Garrido está 80, centésimas del puntero, tercero Satriano, a 1,18, cuarto Traverso, 1,84, quinto Lalo Ramos, a 3,15, sexto está Cocho López, séptimo Elgría Martínez, octavo Tito Urreta Vizcaya, noveno Acuña, décimo está el Bocha Ciantini, un décimo del barrio, décimo segundo Hernández, décimo tercero Cinelli, décimo cuarto Luis Rubén Di Palma, y décimo quinto Armando Sicale, cuando hay lucha por los puestos de adelante. Ahí está Cocho López, usted vio la maniobra de cómo lo pudo pasar, a Lalo Ramos, se le metió por adentro en la cuerda, y ahí va, intenta hacerlo mismo Satriano, vamos a ver si le alcanza, ahí están, apareados con Garrido, a ver si puede, llegan los dos autos, se van a tocar, se tocaron levemente, tiene que abrirse Garrido, quedó Garrido tercero, pero ahora se mete por adentro y acelera, y ahí van, y el flaco Traverso que se juntó con estos dos autos, y ahí están acelerando, y el caldo gordo es para Patita Minervino, que escapó un poquito más de estos tres autos, en la lucha por el segundo puesto, vamos a las posiciones sin diferencia, Daniel, en un instante nada más, cuando ahí van, primero y segundo y tercero, y el cuarto también, el flaco Traverso que se pegó a ese grupo, y ahí van, las máquinas que lo siguen, encabezadas, luego del cuarto, el quinto es Cocho López, seguido siempre por Lalo Ramos, hasta ahora entonces, los cinco de adelante, es todo Chevrolet, Patita Minervino, que se sigue escapando en la punta, con tres vueltas cumplidas, segundo está, espera, espera, se tocaron, se pegaron los autos en la S, me parece que acá va a tener que salir el Payscar, los autos quedaron muy cruzados, uno es el de Zanata, el otro en Esprías, Zanata y Esprías, y Pachalate estaba saliendo por atrás, exactamente, se golpearon los autos allí, el auto de Zanata, el auto de Esprías, ahí está, mirá, el auto de Zanata que había hecho el trompo, ahí va a venir Esprías y le va a pegar, ahí va, Esprías y le pega, había quedado mirando hacia atrás, el auto de Esprías, vino Esprías, y le pegó un tremendo golpe, seguramente va a tener que salir el Payscar, ahí está la repetición, la repetición, ahí como salvó Bobone, la situación cuando venía todo el resto tratando de esquivar a los que habían quedado allí, el golpe fue tremendo, no pudo esquivarlo, y ahí está el momento en que va a salir el Payscar, si dale, y sale el Payscar, se ve arrepentido, ahí está en la pista, bueno, de acuerdo, Payscar entonces, y las máquinas que mantendrán posiciones hasta que saquen estos autos, ¿sí Daniel? hay que llevar tranquilidad a la gente, están ahí atendiendo a los pilotos, debemos salir a Graciela Nicieza también por sus propios medios, de acuerdo, exactamente, estamos atentos también a lo de radio, a lo de Rivadavia, ahí está, el auto quedando, se habían tocado, probablemente con el auto de Pachialat, Sanata, quedó ahí, y el golpe tremendo en el costado derecho, el auto de René Sanata, ahí está, la repetición desde otro ángulo, el trompo, no, no se tocaron, el trompo de Sanata, el trompo de Pachialat que lo vio, y ahí viene, Nesfrías que no lo ve, y ahí lo golpea con todo, no lo vio, estaba tapado completamente por otros dos autos, y entonces de ahí, viene la piña tremenda que se produce sobre el auto, que estaba parado allí sobre la pista, ya vamos a saber qué sucede, en un instante nada más, allí están atendiendo a Sanata y a su acompañante, esperemos que no pase nada, Graciela Nisice estaba con René, sí señor, la vimos bajar por sus propios medios, salió, fue del lado de ella el golpe, pero salió tranquilamente, después de un rato de haber estado parado el auto ahí, bueno ahí está, el auto de Olmi, que no sé cómo hace para pasarlo, no sé cómo no se lo llevó puesto realmente, bueno ahí va, lo estamos viendo en cámara lenta, el auto queda mirando hacia atrás, pero algo cruzado, ahí viene Nesfrías, es el tercer auto, fíjese, totalmente tapado, se abren los otros dos, él no puede esquivarlo, y le pega brutalmente, con todo de frente, bueno y ahí quedaron, de esta manera los autos, el golpe fue importante del lado derecho, esperemos que no haya pasado nada, creo que no hay nada demasiado importante más, que el golpe fuerte, que han recibido los automóviles, y probablemente la acompañante, de René Zanatta, pero creo que estaban atendiendo allí, no es demasiado importante el golpe, que pueda haber sufrido, me da la sensación que el golpe se produce, en la puerta, pero, lo hemos de de arriba, en la ambulancia, a ver, el auto que queda parado allí, estamos escuchando a Rivadavia, el acompañante creo de, es el acompañante de René, si te jalaba, si, el acompañante de René y René, vamos a la salita, a la salita, ¿están bien los dos? vamos, este, voy a subir, a la ambulancia, a ver, déjame pasar, por favor, este, decime tu nombre, y, ¿cómo estás? ¿te vale la tranquilidad a la gente? Martín Javier Veloso, no, estoy bien, fue más el impacto del golpe, que, otra cosa, pero estoy todo bien, que estoy todo tranquilo, que, que está todo bien. Martín, ¿qué fue lo que viste? Lo único que vi, el auto de René Zanata, que estaba ocultado, con el de Pachalá, pero, el auto de Pachalá, y el auto de Zanata parado, vos sos el acompañante de, Carlos Nefría, me voy a sentar acá, está llegando bien Héctor, bárbaro, bueno, es el acompañante de René Zanata, de Juan Carlos Nefría, que voy en la ambulancia, para seguir el operativo, con el resto de los pilotos involucrados, en la colisión, Cristian, va a dar un panorama, de los que quedó, y lo que desechó, después de que dio esto, y voy en la ambulancia, a la salita. Quedó, el auto de la Fía, bastante golpeado, por un principio de incendio, que ya controlaron, hace un ratito, y bueno, a René, lo tenían recostado, en el suelo, le pusieron un cuello ortopédico, pero nada más, que por control, y quisiéramos después, seguir, desde los boxes, y desde la atención médica, a ver cómo sigue todo esto. Los coches quedaron muy dañados, ahora está movilizando, toda la gente, de la CTC del sector, para limpiarlo, y que pueda seguir la competencia. Hay mucho aceite también ahí, Cristian, ahora. Sí, está muy sucia la pista, quedó muy sucia, mucho aceite, y muchos pedazos de auto, se puede imaginar, fue muy fuerte, el golpe de energía, en la puerta derecha, en la parte de adelante, de la puerta derecha, de la máquina de Zalata. Gracias a mi fiesta, también estaba, pero, está muy bien, nada más que yo quedara, estaba sentada, pero sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí está entonces, lo que yo le decía, el golpe es en la parte de adelante, en la parte de adelante, de la puerta, y entonces, eso la salvó, a Graciela Nicieza, la acompañante, de René Zanata. De cualquier manera, el golpe tiene que haber sido importante. Una orientación general, pero está bien, me dijo, gracias, tranquilo, gracias. Bueno, está todo bien, por suerte, estamos recibiendo entonces, perfectamente, los que nos contaban los muchachos, a través de la transmisión de Rivadavia, que están en el lugar, y siguiendo todos, los detalles, que usted vio, también a través de Canal 13, todo lo que sucedió, en este toque, que obligó a salir el Payscar, y que ya, en este momento, van cumpliendo, las máquinas sin acelerar, sin poder acelerar, y sin poder pasarse, van cumpliendo, ¿cuántas vueltas, Daniel? Ya cumplieron la quinta vuelta, ahora con el Payscar, Minervino primero, segundo, Emilio Satriano, tercero, Carlos Garrido, cuarto, el Flaco Traverso, quinto, Cocho López, sexto, Lalo Ramos, séptimo, el Gurí Martínez, octavo, Tito Urreta Vizcaya, noveno, Acuña, décimo, Ciantini, un décimo, del Barrio, décimo, Cinelli, décimo, tercero, Luis Hernández, décimo, cuarto, Luis Rubén Di Palma, y décimo, quinto, Armando Sicale, vas hablando con el Gurí, le vas comentando algo, él te pregunta qué pasa, cómo es la situación. No, venimos dialogando y con el, con Daniel, y está todo bien, o sea, estamos haciendo la carrera despacio. Se desconcentra, se distienden los pilotos, también el equipo, ¿no? con este tema de un Payscar. Sí, o sea, todo te da tiempo para pensar las vueltas que están dando y supuestamente al piloto también. Jorge Trepat. Muy bien, de acuerdo, efectivamente, siguiendo todo lo que va haciendo en estas vueltas previas a la alargada de nuevo de la carrera, el Gurí Martínez. Ahí está la policía, cuidando la zona, el sector, están limpiando los colaboradores, sigue el Payscar adelante, sí, dale boxes. Aprovechando las circunstancias de Payscar, salió Nicotra y sale ahora José Luis Fernández, que se van a incorporar a la fila india. De acuerdo, hace un instante veíamos que estaban cortando parte de la trompa del auto de José Luis Fernández, seguramente algún toque que se produjo en algún momento de la carrera, y para evitar que tocara en algún sector del automóvil. Sí, dale. Me estaba llamando, Roberto. Sí, Adrián, ¿qué dice Patita? Que está todo bárbaro, que nos quedemos tranquilos. ¿Eso lo dijo en el momento de la carrera o ya con el Payscar? Ya, 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 ahora, ahora. Así se vive en los boxes de Patita Minervino. Se había parado Luisito Hernández, ahí está, saliendo otra vez, había parado Luisito Hernández en un momento determinado, había parado en la pista, no sé qué habrá pasado, que habría ido a buscar, y ahí está queriendo volver al lugar que tenía, está queriendo volver al lugar que tenía en esta línea en el momento de que pararon con el Payscar. en realidad tenía que haberse quedado. Tiene que quedarse donde salió cuando estaba detenido, no puede recuperar, no puede volver a pasar los autos donde había parado. Venía bien Luisito Hernández, mirá en qué posición venía. Vamos a reiterar enseguida las posiciones de la carrera cuando viene Cinelli con la puerta de su acompañante de la auto abierta, porque se ve que hace mucho calor dentro del habitáculo. Sí, dale. Bueno, ¿qué te dice Carlitos Garrido? No, voy a tratar de no perder el ritmo ahora después del Payscar y tratar de que no se enfríe todo de vuelta. ¿Cómo iba el auto en las primeras vueltas que estaba bastante complicado? Bastante peleado más que nada. No te entendí. ¿Cómo iba el auto en las primeras vueltas que eran peleadas? No, el auto iba bien, nada más que se pasó un poquito acá en la horquilla y lo pasó Emilio. Bueno, la palabra de la gente del equipo de Carlitos Garrido. Muy bien, vamos a siguiendo al detalle lo que va pasando en pista, lo que va sucediendo también en los boxes a través de cada uno de los colaboradores de los pilotos que están ubicados en las primeras posiciones. Enseguida vamos a tener una posición de la carrera con todos los autos que van en este momento ordenados detrás del Payscar. ¿Ya cumplieron cuántas vueltas, Daniel? Cumplieron seis vueltas, Patita Minervino, adelante, ahí viene, ahí lo tiene en pantalla. Segundo, Satriano, tercero, Carlos Garrido, cuarto, Juan María Traverso, quinto, Cocho López, sexto lugar para Lalo Ramos, séptimo, Elgurí Martínez, octavo, Tito Urreta Vizcaya, noveno, Fabián Acuña, décimo, Elbocha Cientini, undécimo, Guillermo del Barrio, décimo, segundo lugar para Raúl Cinelli, luego están Luisito Hernández, Di Palma y Sicale, aunque Luisito Hernández tendría que estar detrás de Sicale. Muy bien, vamos, y dale. ¿Con Emilio? Sí, le estoy indicando, le voy a indicar cuando se va a alargar ahora, cuando se reanuda la carrera y para que esté, para que no le pase lo de punta india. ¿Cómo está el auto? ¿Cómo te va describiendo la situación del auto, Emilio? No, el auto está sensacional a medida que va calentando va a mejorar. Bueno, la palabra de la gente del equipo de Emilio Satriano. Muy bien, ahí tenemos entonces nuevamente a los autos, ya tenemos a las máquinas que van avanzando sobre la recta opuesta, Daniel. Así es, ahí vemos, todavía están tratando de sacar los autos de Juan Carlos Nesprías y de René Zanata y se retira la ambulancia, la policía tratando de acomodar al público y ya me parece que va a quedar listo para que se vuelva a alargar la competencia en cualquier momento. Están por la chicana de Ascari, están llegando, van a estar frenando y van a cumplir la séptima vuelta cuando pasen por la recta principal. Exactamente, ahí vienen lentamente todavía los vehículos. Vamos a volver, si te parece, Chochito, al lugar donde se produjo la piña para ver en este momento en qué condiciones está, a ver si ya han limpiado el lugar, a ver, ya han sacado los automóviles, eso es lo que podemos apreciar, ya han sacado los vehículos, los han corrido del lugar, a ver, es un poquito más a la izquierda, están terminando de limpiar la zona y ya atención porque entonces en cualquier momento se puede dar la orden de volver a la carrera, ¿sí Andrés? Bandera verde. Bueno, esto es lo que veníamos anticipando, la bandera verde lo que está indicando y mire, mire cómo empiezan los muchachos a producir el zigzag. Les avisaron por radio seguramente que se larga ahora. Desde boxes han recibido el aviso de que tienen que volver a correr ahora, ¿cuántas vueltas le van a quedar, Daniel, de aquí hasta el final para competir en esta última carrera del año? 14 vueltas tendrán que cumplir ahora, a partir de que vuelva a aparecer la bandera verde. De acuerdo, 14 vueltas más entonces quedan como para acelerar todo y esperemos que no haya ningún otro toque. Ya vienen las máquinas, vienen avanzando, ya van acercando a la zona donde van a reiniciar la competencia cuando se va a comenzar otra vez acelerando, pero en este caso en fila india. Todos los autos que van llegando a la horquilla ya están los primeros llegando aquí, Zidale. Zanatta y el acompañante de Nesprías golpe sin importancia y me anotan que García Nisiza tiene solamente un corte pequeño en su pie derecho, el primer parte médico después del accidente. Bueno, de acuerdo Andrés, muchas gracias. Ahí está el reinicio de la carrera, a ver si alguien puede aprovechar el momento de la nueva partida, a ver si puede modificarse en alguna posición, todo listo, están acelerando los motores, ahí está, ahí se reinició la carrera, ahí van avanzando, Emilio que largó brutalmente tratando de pasarlo a Patita, ahí va todo el resto de los autos, las banderas azules agitadas para que traten de pasar lo más limpio posible pero Patita Minervino conserva bien el primer lugar, no hubo cambios, por lo menos hasta el momento en la punta. Así es Patita Minervino que ahora se va a tratar de escapar porque ahora toda la diferencia que tenía cuando se paró la carrera no sirve de nada, tiene que volver a acelerar, a escapársele a Emilio Satriano y a Carlitos Garrido que seguramente se le van a venir encima como así también el flaco Juan María Traverso que ya salen del saloto. La única ventaja es que se emplearon los neumáticos se enfriaron los frenos pero esto ha sido para todos para todos exactamente igual comienza a escaparse como lo hizo en el comienzo de la carrera Minervino nuevamente y ahí va la lucha por el segundo puesto Garrido que quiere volver Garrido que quiere volver ahí está lo está pasando a Satriano qué velocidad tiene el auto de Garrido impresionante lo pasó a Satriano y ahí está otra vez en el segundo lugar Carlos Garrido ahí van pasando por la chicana nuevamente Carlos Garrido es el segundo y ahí viene Patricio Patricio perdón Marquito de Palma decía cuando ahí tenemos la lucha otra vez otra vez Emilio que se mete por adentro se va a querer meter el flaco también ahí están doblando el flaco Traverso que se mete por la derecha que le gana la posición a Garrido y ahí está saliendo y acelerando y ahora está a ver a ver a ver no está definido el tercer lugar la tercera posición es luchada entre Garrido y el flaco Traverso viene bien abierto Garrido viene por adentro el flaco Traverso me parece que Garrido Garrido mantiene el tercer lugar se le mueve un poco el auto Juan María Traverso tocan ahora la tierra todos los vehículos cuando entran la S del ciervo Minervino primero segundo Emilio Satriano tercero Garrido se fue abajo se fue a la tierra un poquito perdió algo de terreno lo va a pasar el flaco porque viene con menos revoluciones atención a ver si le alcanza no, no le alcanzó no le alcanzó tiene que levantar ahora porque viene el curvón saloto en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y ahí ahí va Cocho López acercándose el Guri Martínez detrás pegadito al auto de Lalo Ramos y luego pegadito viene Tito Retavizcaya Fabiana Cuña y Ciantini así es y más atrás Guillermo del Barrio con el Dodge que también trata de avanzar ahí va el flaco ahora que lo pasó y me parece que se queda agarrido me parece que se queda agarrido porque lo está pasando ahora Cocho López no, ahora retoma agarrido vuelve a agarrar velocidad pero perdió la posición con el flaco me parece que el flaco me parece que el flaco me parece que algún problema tiene Garrido a ver ahí están llegando Cocho que se quiere meter le quiere ganar a Garrido se tocó levemente y perdió un poquito de posición un poquito de tiempo se quiere meter Lalo Ramos ahora quiere intentarlo Lalo vamos a ver si lo consigue con Garrido ya están las máquinas por la recta opuesta ahí trata de cuidar la cuerda Cocho López sobre la máquina de Lalo Ramos mire lo que es esto la lucha espectacular que se va produciendo permanentemente en todos los sectores de la pista Tito del Conte quedó allí pudo sacar el auto y ahí vienen tocando la máquina la máquina de Lalo Ramos peleando con Fabián Acuña Fabián que lo pasa Fabián que lo pudo pasar y ahí ahí tenemos las modificaciones ahí viene ahí se queda un poquito ahora atención se queda Lalo se queda Lalo Ramos un poco va retrasándose y ahí viene como queriendo cruzársele a Gurí Martínez no lo puede llevar el Gurí increíble como le cuesta llevarlo en esa zona ahí se mete por adentro el Gurí que debe tener algún problema en una goma y se queda seguramente tiene un problema en un neumático porque se va retrasando la carrera que está planteada con Patita adelante con Satriano ubicado en el segundo lugar con Garrido que vuelve al ataque aunque de más lejos y ahí viene el flaco Traverso y Cocho López ahí están pasando los autos cumpliendo esta pasada por la zona cuando ahí está detenida la máquina así diciendo de todo Lalo Ramos abandonando en la última carrera del año así es Minervino cumplió la vuelta número 9 siempre adelante se trata de seguir escapando segundo ahí vemos el trompo que decíamos anteriormente que tampoco le pegaron de casualidad al auto de Tito del Conte segundo Satriano tercero Traverso cuarto Garrido quinto Cocho López sexto estaba Alburín Martínez también se quedó Lalo Ramos así que sexto ahora está Fabián Acuña séptimo Tito Reta Vizcaya octavo Ciantini noveno Cinelli décimo del Barrio décimo Hernández décimo segundo Di Palma décimo tercero Cicale el flaco Traverso que intenta pasarlo agarrido llegan a Horquilla ahí están llegando se mantiene todo exactamente igual adelante te escucho Roberto ¿qué pasó Lalo? como de costumbre el vivo el Gurí Martínez está medio sobredimensionado en esta categoría me pegó un autazo me tiró a la tierra y un momento que iba acelerando y me hizo romper el diferencial la palabra de Lalo Ramos bueno de acuerdo ahí está la alternativa contada por uno de sus protagonistas y dale están esperando el Gurí Martínez en los boxes para cambiar un neumático de acuerdo cuando ahí vienen ahí vienen las máquinas peleando de Titurreta Vizcaya y de José Ciantini se ha avalado máquinas cuanta tierra que hay en algunas zonas del circuito siempre intentando el flaco Traverso con Garrido Cocho López que ya está en la succión que viene a sumarse a la lucha por esta posición Cocho López está ubicado en el quinto lugar ahí entra el Gurí Martínez con este neumático roto luego del toque con Lalo Ramos ahí pasaron los punteros escapados de estos tres de estas tres máquinas cuando ahí quedó el auto de Duhmic en la zona de la Leca cuando ahí para ahí se detiene ahí está detenido el Gurí Martínez vamos a boxes ahí estaban trabajando en el sector de boxes pero seguimos con la lucha que se plantea por esta posición por la de Garrido y Traverso el tercer y cuarto lugar y ahí viene Cocho de costado intentando mantenerse vamos a boxes ¿qué pasó Gurí? salimos con Lalo de la horquilla y bueno se ve que en el roce se rompe la goma ¿cómo fue el tema? ¿cómo fue el tema con Lalo? salimos acelerando y bueno no levantó y se tocaron Gurí Martínez de acuerdo ahí viene siempre Garrido adelante del flaco Traverso adelante de Cocho López Fabián Acuña que intenta acercarse ahí está cuando el tolo de Humig se va hace el trompo cuando venía detrás Hugo Olmi así es se rozó se ve con la máquina de Hugo Olmi Minervino que cumple la vuelta número 11 ya más de la mitad de la carrera cumplida segundo Emilio Satriano 2'41 tercero está Garrido a 4 segundos cuarto el flaco Traverso quinto Cocho López sexto Acuña séptimo está Titurreta Vizcaya octavo el bocha Ciantini luego Cinelli Hernández del Barrio Luis Rubén de Palma Cicale Hermoso y Olmi ahí vienen los autos se van cumpliendo 11 vueltas entonces de carrera usted está viendo las posiciones el flaco Traverso que vuelve a intentar superarlo a quien va ubicado hasta el momento en la tercera posición ahí viene pegadito 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 ahí viene muy cerca vamos a ver ahora en la recta opuesta a ver si lo puede intentar tiene un auto muy rápido Carlos Garrido el flaco que viene pegado Cocho López que también salen las tres máquinas ahí viene solo viajando sobre la recta la máquina de Emilio Satriano ubicado en el segundo lugar y ahí viene la lucha por el tercer puesto los tres muy pegados los tres Chevrolet se manda por afuera el flaco Traverso pero la cuerda la tiene Garrido y ahí van llegando con esta diferencia con esta distancia al frenaje para esta curva y no hay cambios no hay modificaciones por lo menos por el momento la trompa en el auto del flaco está rota se mandó el flaco Traverso aunque se queda Garrido se queda Garrido va perdiendo tiempo Garrido se va quedando mucho se va retrasando una lástima Garrido se quedó en ese momento cuando ahí vemos que la pasada de largo del auto 192 que quedó allí detenido la de Omar Abasiano que por poco le pega a la pista de Mille exactamente hasta casi allí se fue la máquina de Abasiano y cuando tenemos el momento desde el aire la repetición del momento en que el flaco queriendo pasarlo se encuentra con la sorpresa que se queda el auto de Garrido lo pasan él y Cocho López y ahora nada menos que Traverso y Cocho para pelear y ahí va Garrido a boxe y ahora vamos a saber qué le pasó a Garrido cuál fue su problema porque venía tercero venía bien manteniéndose delante de ese grupo si dale a ver Carlos qué pasó Carlos en cinco cilindros cinco cilindros el auto de Garrido en cinco cilindros el problema de motor entonces en el auto de Carlos Garrido este fue el inconveniente el flaco se le escapó a Cocho López Cocho que casi no lo puede llevar allí se le pone de costado a la salida del Curbón Saloto y ahí va Patita Minervino y ahora el flaco se le podrá acercar a Emilio Satriano para sacarle el segundo lugar vamos a ver con doce vueltas qué dice la computadora Daniel con doce vueltas la computadora dice que este piloto ese que pasó recién la diabla roja de Patita Minervino se sigue escapando en la punta y mucho cuatro segundos 82 centésimas le lleva ya a Emilio Satriano tercero está el flaco traverso a 6'36 cuarto Cocho López quinto cuña sexto Urreta séptimo Ciantini octavo Cinelli noveno del barrio y décimo el loco Di Palma en su mejor carrera desde que está en el TC vamos a boxe Cocho espera se pasó espera un poquito se pasó un poco Patita Minervino en la horquilla se pasó un poquito en el frenaje de la horquilla parece que tiene un problema en un neumático me parece que tiene un problema en una goma Patita Minervino a ver vamos a seguirlo el puntero a ver el puntero por favor se quedó se quedó se quedó se quedó el puntero se quedó Minervino Patita Minervino lo vimos hacer algo raro al auto cuando frenaba allí en la horquilla vimos que no se comportaba bien y abandona quien venía dominando la carrera y ahora ahora hereda en la punta de la carrera Emilio Satriano así es Patita Minervino venía haciendo un ritmo muy rápido demasiado rápido por la ventaja que llevaba se quería llevar todo y lamentablemente no se pudo llevar nada está el humo del motor Patita y Juanchi Zabaleta que se bajan del auto y no va más ahora el puntero se llama Emilio Satriano segundo está el flaco Traverso tercero Cocho López los tres Chevrolet cuarto está Fabián Acuña quinto Urreta Vizcaya sexto el Bocha Ciantini séptimo Cinelli octavo del barrio noveno Di Palma undécimo Hernández décimo segundo Sicale décimo tercero hermoso décimo cuarto Fineski ahora sí vamos a volver a boxe sin dale eso pata se paró se rompió el motor temperatura pata no sé problema de temperatura en el auto de Patita Minervino González Rauco de acuerdo Patita que viene evidentemente muy nervioso les quieren sacar la gorra los muchachos que se acercan y entonces claro allí se va allá hacia su box habiendo abandonado en la última carrera del año pero llevándose el subcampeonato de la categoría el subcampeón de Juan María Traverso a ver qué pasó allí ahí se va se va Fineski de costado en el pasto está volviendo ya está volviendo cuántas vueltas tenemos y las posiciones Daniel van a cumplir cuántas cumplen la décimo cuarta vuelta en este momento Emilio Satriano ahí lo hace el puntero segundo Juan María Traverso tercer lugar para Cocho López cuarto está Fabián Acuña quinto Tito Urreta Vizcaya sexto está el Bocha Ciantini séptimo Cinelli octavo lugar para Guillermo del Barrio noveno Luis Rubén Di Palma décimo lugar para Luisito Hernández un décimo está Armando Sicale décimo segundo Fabián Hermoso décimo tercero Hugo Olmi décimo cuarto ya está Marquitos Di Palma y décimo quinto Hugo Coutini de acuerdo son todos los autos que vimos pero atención porque se acerca el flaco se acerca Juan María Traverso va cortando distancia con Emilio Satriano me parece que vamos a tener lucha por la punta cuántas vueltas faltan para el final de la carrera Daniel hasta el momento siete vueltas para el final siete giros le quedan ahí está cada vez más cerca el flaco prácticamente encima me parece que va a pasar a la punta me parece que va a ser el puntero ahí está el campeón de la categoría que lo quiere pasar a Satriano lo va a pasar no puede todavía a ver ahora el frenaje sí ahí está es el nuevo puntero el flaco Traverso pasa a la punta de la carrera muy rápido se vino para atrás Emilio Satriano tiene algún problema Emilio tiene que tener cuando Paulucci se va con un problema de neumático a boxe sí vamos no lo pasa que patina empezó a patinar mucho el embrague porque hay una pérdida de aceite en el retén de todo el fin de semana tuvimos la misma pérdida no lo podemos solucionar la palabra de Oscar Finis que viene y seguimos Marcelo que hablamos con la gente de Satriano de acuerdo ahí van ahí están saliendo los dos juntos boxe ahí vamos a boxe bueno qué le pasa Emilio tiene alguna merma en el rendimiento te avisó algo no me avisó nada nada de nada bueno no saben nada acá de acuerdo ahí van ahí van los punteros ahí va Satriano intentando otra vez intentando volver nuevamente a la punta ahí está peleando qué le habrá pasado por qué perdió tanto Emilio tenía bastante diferencia cuando pasó en la vuelta anterior y prácticamente en un cachito se le vino encima el flaco traverso lo pasó por la izquierda y ya es el nuevo puntero como lo vimos y como lo estamos viendo nuevamente si dale Gustavo Zomi ahora contame qué dice Cocho López que está todo muy bien que está muy tranquilo que el auto está haciendo todo como lo hizo en la serie así que bueno estamos esperando la final a ver si no ocurre nada para poder estar en el podio Gustavo Zomi con el testimonio de qué es lo que dice Cocho López de acuerdo cuando la gente de Chevrolet ya va en la búsqueda del sector del podio para festejar el triunfo ahí estamos viendo en el boxe Cocho López cómo van siguiendo la transmisión de Carburando de esta última carrera del año ahí lo tenemos al puntero al flaco traverso al segundo Emilio Satriano los tres primeros con Cocho López ya van llegando a la chicana de Ascari ahí viene primero segundo a ver si Cocho se acerca ahora a la máquina del segundo vamos a ver si lo puede hacer con Emilio va perdiendo algo de terreno Emilio Satriano se le va escapando el flaco traverso vamos a ver qué pasó ¿qué pasó Nelson? se rompió una goma en el frenaje veníamos con muchos problemas y bueno se rompió Nelson Oñatibia de acuerdo muchas gracias ya estamos otra vez con los punteros que van a cumplir 16 vueltas 16 circuitos de carrera para estos tres autos Daniel a cinco del final Juan María Traverso el líder de esta carrera pasa cumple la vuelta 16 y ahora está a 63 centésimas Emilio Satriano que pierde algo de terreno tercero Cocho López a 1.97 también pierde terreno con respecto al flaco ahora se le acerca un poco otra vez Emilio Satriano al flaco Traverso y vamos a boxe ¿qué pasó Beraldi? ya sé terminó como tenía que terminar con toda la mala suerte todo el fin de semana no sé se cortó la corriente no sé te digo la verdad estoy amargado así que vamos a esperar el 96 que venga un poquito mejor el Tano Beraldi muy bien de acuerdo ahí lo tenemos al puntero en la zona más lejana del circuito el Curbón Salotto Emilio Satriano que trata de mantener el ritmo ahora del flaco Traverso para intentar quizás una última posibilidad ahí viene Cocho López ahí viene Cocho cuando allí venía el Ford mejor clasificado cuarto Fabián Acuña y quinto Tito Urreta Vizcaya que si bien no está para pelear los primeros lugares pero por lo menos está dejando aparentemente la mala racha que tuvo en anteriores carreras a ver ahora José Luis Fernández que va doblando que se va un poquito afuera totalmente afuera y queda en la leca y ahí volvemos con los punteros ahí vuelve Emilio al ataque Daniel así es vamos a ver si intenta Emilio Satriano la próxima vuelta ahora cuando lleguen en la horquilla en la recta opuesta están acelerando los tres primeros los tres chivos Satriano que lo busca por adentro al flaco le muestra al auto que por ahora no puede y tampoco le conviene mucho porque está muy sucia la parte interna de la horquilla todavía hay mucho aceite hay cemento tirado ahora quizás intentará cuando pasan cumpliendo la vuelta 17 a 4 del final ahí está cuatro vueltas cuatro vueltas solamente otra vez intenta Emilio por afuera a ver ahí se mandó vamos a ver no le alcanzó no le alcanzó no pudo hacerlo por afuera se tuvo que mantener detrás lo está apurando al flaco traverso y como lo está apurando y como cambian algunos radios de curva se viene Cocho López que se va a integrar a estos dos y van a ser tres que van a luchar en estas últimas cuatro vueltas seguramente por la punta vamos a ver si esto es factible el flaco que toma una pequeña diferencia pero cuando llega el momento del Curvón Saloto ahí se viene otra vez Emilio ya están doblando las tres máquinas los tres punteros de la carrera que usted está viendo saliendo en un momento más del Curvón Saloto vamos a clasificar mientras tanto Daniel traverso adelante segundo Satriano a 48 centésimas tercero Cocho López a 1.76 cuarto Fabián Acuña a 9.01 quinto Tito Urreta Vizcaya más de 12 segundos sexto el Bocha Ciantini séptimo el auto de Cinelli cuando se queda el Loco de Palma que lástima un neumático cuando venía haciendo una buena tarea un neumático le dijo basta el Loco de Palma decíamos entonces sexto está el Bocha Ciantini séptimo Cinelli octavo del barrio noveno Hernández décimo Sicale un décimo hermoso décimo segundo ahora representando a la familia Marquitos de Palma décimo tercero Coutini décimo cuarto Olmi y décimo quinto Miraldi de acuerdo ya tenemos a los punteros van a ingresar en las últimas tres vueltas de carrera los punteros de la competencia doblando casi de costado el auto del Placo Traverso sacando la cola el auto en la zona de la horquilla la aceleración plena ahora sobre la recta principal ahí van los tres primeros ahí ya pasaron cumplieron 18 vueltas tres vueltas les quedan solamente tres de esfuerzo quizás para intentar lo último Emilio Satriano y para permanecer como varias veces lo hizo en el año Juan María Traverso en la primera posición y llevándose el torneo el campeonato de 1995 como lo hizo ya en la penúltima carrera corrida en Punta Indio el Placo Traverso Emilio Satriano y Cocho López no nos dejan la tranquilidad hasta el final de la carrera porque quizás haya la posibilidad de un último esfuerzo de Emilio para ganar el primer lugar quizás también de Cocho que ahí viene siempre a una distancia prudencial como para intentar el paso ahí vienen un poquito más distante quizás en esta vuelta Cocho ya vienen sobre la recta Emilio que ahora perdió un poquitito de terreno el Flaco que quizás está tratando de asegurarse el último triunfo del año y así lo demuestran en los tiempos también porque Traverso se le escapó a todo el mundo segundo está Satriano a 75 centésimas tercero Cocho López a 1 78 cuarto Fabián Acuña a 10 segundos 80 centésimas quinto un título reta Vizcaya sexto el Bocha Cientini séptimo Cinelli octavo del barrio noveno Luis Hernández décimo Armando Sicali se viene Satriano exacto se quiso meter por adentro no lo pudo porque el Flaco cuidó la cuerda ahí están frenando miren como se mueve la trompa ahí están saliendo ya otra vez sobre la recta pero Emilio ya lo intentó ya lo intentó van a entrar en las últimas dos vueltas le quedan dos oportunidades más en todos los sectores del circuito dos oportunidades una vez más para Emilio Satriano ahí va a intentar una vez más ahí lo va a intentar por afuera lo quiere pasar al Flaco viene la S pero ahí no puede ahí dobla el Flaco por el lado de la cuerda de esta primera curva y ahí van a doblar en la segunda curva de la S y ahí va Cocho López que quizás pueda aprovechar no queda un poco más lejos Cocho ahí entraron ya en las dos últimas vueltas vamos a clasificar estamos atentos Daniel pero ahí va ahí va Emilio Emilio por afuera le quiere ganar al Flaco allí en el Curbón en el Curbón en ese lugar no puede llegar a superarlo y entonces todavía se mantiene detrás dale tendrá que intentar antes de la chicana Ascari Traverso primero Satriano segundo Cocho López tercero cuarto Acuña quinto Urreta quinto sexto Ciantini séptimo Cinelli octavo del barrio noveno Hernández décimo Cicale luego Hermoso Marcos Di Palma Custini Miraldi y José Luis Gómez ya vienen los autos vamos a ver ahora la distancia es aproximadamente la de la vuelta anterior ahí Emilio Satriano es cuando puede volver a acercarse al Flaco Traverso así lo hizo en la vuelta anterior vamos a ver están frenando viene Emilio sobre la máquina del Flaco se le volvió a acercar como lo hizo pero no tanto como en la vuelta que antecede a esta ya está saliendo peleando el auto sale Emilio el de Chivilcoy en la búsqueda de la punta ahora la frenada para la horquilla la frenada para la horquilla donde no va a poder porque la distancia es importante todavía entre el primero y segundo no va a poder intentar y entonces le va a quedar la última vuelta donde pensará en qué lugar intentará Emilio si es que puede pasarlo al Flaco Traverso al que se le va mucho de costado mucho de cola el auto fundamentalmente cuando lo vemos pasar allí en la zona de la horquilla y ya los hombres que son responsables de la bajada de bandera con un jaqué amarillo están allí aguardando para miren miren cómo están ahí está Petrucelli y Testa los dos aguardando como dos patitos para bajar la bandera a los primeros en el final de esa prueba ahí vienen ya están los dos punteros a ver qué hacen estos dos para conservar el primer lugar el Flaco Traverso para ganar la primera posición Emilio Satriano ya transitan los dos el Curbón ahí siempre anduvo un poquito más el auto del Flaco que mantiene diferencia ya sale sobre la recta en un momento ahí va el Flaco Traverso se le va un poquito de cola el auto ahí va Cocho ya salen los tres primeros ahí viene el Flaco habiendo tocado pasado por arriba del pianito un pianito muy chato muy liso donde no afecta absolutamente pasar por arriba con el auto casi totalmente vienen las máquinas ya me parece que está resignado al segundo lugar Emilio Satriano porque ahora la distancia es más importante Daniel así es y además hay que tener en cuenta que el Flaco Traverso está corriendo con 60 kilos de lastre por las cuatro victorias que ganó este año que consiguió efectivamente a través de los distintos circuitos ahí vienen los punteros se acaba la última carrera del año termina en el Autódromo de Buenos Aires un campeonato exitoso del TC y ahí está el campeón confirmando sus virtudes ahí está doblando va a terminar la carrera va a ganar Traverso la última carrera del año va a ganar ganó ganó Traverso segundo lugar para Satriano tercero Cocho y la gente que ya no aguanta y se arrodilla el paso de los Chevrolet los hinchas de la marca ahí estamos con la clasificación el mejor por clasificado Fabián Acuña que caminó y progresó en las dos últimas carreras y esperemos que el año próximo pueda también pelear por el campeonato vamos a las posiciones finales Daniel Festival Chivo aquí en el coronación del turismo carretera en Buenos Aires Traverso Satriano y Cocho López los tres primeros el podio del turismo carretera cuarto Fabián Acuña quinto Urreta Vizcaya sexto Cinelli séptimo Ciantini octavo del barrio noveno Luis Hernández décimo lugar para Sicali un décimo hermoso décimo segundo lugar para Marcos Di Palma décimo tercero Miraldi décimo cuarto Coutini décimo quinto José Luis Gómez muy bien ahí están ahí están parándose los tres primeros había parado el flaco había parado Emilio había parado Cocho ya vuelven a acelerar ahí van bastante deteriorada la trompa del auto del flaco traverso el fragor de la lucha en el comienzo de la carrera quedó marcado también el auto del flaco ahí va ya va ingresando en un momento más y ya de esta manera se prepara ahora mirando a la cámara los muchachos ahí está el podio paredes en el podio aguardando a los pilotos sí veíamos la bandera que está ubicada en el podio donde nombra a Mouras a Morreci a Fangio todos los ídolos de Chevrolet muy bien ahí están entrando a la zona del parque cerrado los tres primeros a un lugar seguro ingresa el flaco traverso al mismo lugar donde entran los autos de Fórmula 1 en el gran premio de la categoría bueno ahí están las chicas también participando de este festejo el podio que se va preparando ahí llegó ahí está Fabiana Acuña van llegando los primeros ya había llegado Emilio Satriano y enseguida los vamos a tener allí en el podio que pinta que tiene Petruccelli Perco ¿de dónde conseguiste esto? bueno este es un diseño especial ¿es cierto que revolvés placares y encontrás esta ropa? no tenemos un árbaro un fabricante amigo que nos fabrica la ropa especialmente para nosotros durante todo el año me parece perfecto bueno contale a la audiencia de Carburando que tenés puesto todo el mundo lo ve pero contale no te escuché contale a la audiencia que tenés puesto todo el mundo lo ve pero cómo lo llevas qué se siente es un frá amarillo especialmente buscado para esta fecha y para la última carrera ya estaba diseñado lo hicieron totalmente nuevo no es como algunos a veces que están hechos ya este no esto fue hecho a medida especialmente a medida de Petruccelli a medida de Petruccelli bueno y calorcito no bien liviano bien liviano no solamente mío sino de Juan Carlos Testa también los dos nos vestimos iguales y bueno muy agradecido a esa gente la verdad que Romap la fábrica esta es maravillosa no solamente para la CTC sino para toda la gente que pertenezca al automovilismo bueno dejo el micrófono abierto para escuchar la locura de la gente de Chevrolet González Rocco esperamos a los pilotos lo estamos viendo lo vamos viendo Andrés como va subiendo hemos seguido todo el recorrido ya está prácticamente al lado del podio ahí está va a ingresar ahí está prácticamente sobre el podio en un momento más lo vas a tener ingresando entrando al flaco traverso ahí al lugar vamos al podio ahí está Emilio dale dale Emilio el último saludo del año y arriba de un podio realmente contentísimo bueno esto se lo quiero dedicar a todo el equipo a todas las empresas que han confiado en nosotros bueno lástima que no pudo regalarle lo que yo quería que era haber ganado ¿por qué? ¿qué pasó? se enfrío el auto y bueno se me complica cuando ni bien vuelva a salir después ya es muy difícil superarlo a Juan María pero siempre es bueno festejar la última del año acá ¿no? sí, sí, sí la verdad que sí es una alegría una alegría bárbara así que se lo dedico al equipo y por supuesto a todas las empresas que me patrocinen Emilio Satriano están los acompañantes de Rassiati está Valentini de Siracusano pero faltan los pilotos ahí viene a ver Cocho vení Cochito Cocho López bueno otro que también festeja a lo grande la última del año en un podio sí, contento es el premio al esfuerzo con todos los medios que pudimos conseguir logramos trabajar mucho muy duro y estoy contento de que así haya sido para mí porque transpiro con mi hijo el automovilismo y sobre todo para mi acompañante para Juanjo para Zomi Wilke Balestrini todos los chicos que trabajan o López muchos bueno la palabra de Cocho López emocionado en este momento del podio no lo veo otra vez a ver ahí va ahí va esperá está subiendo vení vení Rubén Andrés 17 años quiero dedicarle este triunfo bueno el ruso Valentini ahí va el flaco pero no tuvimos problemas después para llegar a la punta ahí viene el flaco dónde está el flaco ahí está espectacular nunca viene a cosa igual Juan contale todo el país contale se abraza con paredes como siempre con Emilio decíle algo a esta gente cuidado no este la verdad imagínate todo Chevrolet así que estamos chochos querías terminar así el campeonato sería ideal sería ideal un año fantástico Juan lo hablábamos antes de largar el auto no era rápido pero me ayudó más el chasis pienso porque sobre el final con el chasis le hacía diferencia Emilio en Saloto era el único lugar siempre quisiste ganar esta carrera siempre querés ganar pero esta era especial eso también felicitaciones Juan gracias Juan María Traverso el ganador y el campeón hemos visto el podio hemos escuchado los ganadores el campeonato mañana o mejor dicho el año que viene los cinco primeros del campeonato los que tendrán del uno al cinco son los siguientes con el uno va a estar Juan María Traverso con el dos Minervino con el tres el gurín